Recibimos a Ignacio Iturralde, el entrenador de Boston River. Bueno, más allá de que no terminó el partido, me imagino la satisfacción que tendrá por esto que es un triunfo histórico de Boston River, por primera vez frente a Peñaroli, en un momento además complicado de ustedes en el torneo. Sí, sí, contento, contento y feliz por la temporada entera, por el trabajo entero. Si bien se nos estaba haciendo difícil, de hecho no habíamos podido ganarle a Peñaroli a Nacional, sabíamos que era un debe para nosotros y bueno, creo que hicimos un gran primer tiempo, el segundo tiempo bajamos un poquito, obviamente por la diferencia, nos encontramos con un gol muy temprano, pero feliz, feliz y contento por los 58 puntos y es que ya se pueden computar. Más allá de ese gol tempranero que vos recién marcabas de Peñaroli, ¿qué otras cosas influyeron para que el segundo tiempo fuera diferente al primero? Y bueno, mucho tiempo parado el partido por momentos, se hace difícil sostener la intensidad del juego y el volumen del juego, pero bueno, teniendo una diferencia con un equipo grande, a veces inconscientemente relegamos un poco la pelota, era un poco el trabajo hacer, no llegamos ni a hacerlo porque nos encontramos con un gol muy temprano, pero bueno, después creo que el equipo tuvo la capacidad para revertirlo, se presionó una pelota alta que podía darse por perdida y sacamos ese penal que nos dio la diferencia. ¿Planificaste el partido para que se explotara sobremanera la velocidad de Olivera? Sí, sí, en realidad planificamos el partido para que cada uno de los jugadores pueda explotar sus virtudes, muchas veces se da, muchas veces no se da, hoy creo que el primer tiempo se dio perfecto, el partido que planificamos, nos faltó un poquito de claridad para que ya sacara un poco más de diferencia. ¿Te preocupó un momento del complemento donde en unas cuantas jugadas consecutivas ganaron los hombres de Peñarol en el área de Boston River? Sí, me preocupó, me preocupa la pelota quieta, me preocupa, hemos recibido goles de pelota quieta y de saques laterales, lo atribuyo mucho más a la atención y a la concentración que a lo que es el trabajo táctico, pero bueno, sí, en un momento estaba preocupado. Gracias Nacho. Gracias a ustedes. El análisis de Nacho Duralde.